Reina Bello Bien, vamos a Ok Señoras del Jurado El tema es Como la flor Por favor ¿Está notadito entonces? Ok Muy bien Señoras y señores Como la flor Canta Naomi Anavena Yo sé que tienes Un buen Sin embargo Debe ser lo mejor Sin mí no encontraste Felicidad Tal vez Eres alguien más De nada Como el amor Tanto amor Me diste No Te marchito La flor Yo sé que Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Yo sé que eres Si creas Como duele Verde tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Con tu adiós te llevas mi corazón, no sé si puedo volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar.